Música Un hermoso día para todos, sé que hay muchas expectativas hoy acerca del eclipse que va a suceder hoy pero yo puedo decirte hoy que nuestra fe sin fronteras ha trascendido a que creamos en un Dios todopoderoso dueño del cielo y de la tierra y es un día para darle gloria, honra y alabanza porque Él es el creador del cielo y de la tierra así que no tengas temor hoy porque el Señor Dios todopoderoso es el dueño de los cielos y todo lo que sucede en el cielo es de Él la tierra es el estrado de sus pies y el cielo es su trono así que podemos darle gracias a Dios más bien este día y no tengas temor de lo que la gente está diciendo o lo que puede pasar nosotros como hijos de Dios estamos seguros y confiados de que Dios es nuestro Señor y nuestro Salvador y que todas las cosas que suceden como estas podemos levantar los ojos al cielo y darle gracias a Dios porque es bueno y para siempre es su misericordia Apocalipsis 19.5 y 6 dice y salió del trono una voz que decía alabada a nuestro Dios todos sus siervos y los que le temen así pequeños como grandes y oí como la voz de una gran multitud como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía aleluya porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina siervos del Señor donde quiera que se encuentren doblemos nuestras rodillas y reconozcamos que solo hay un Dios un solo Señor poderoso que tiene todo gobierno y toda autoridad en nuestras vidas y que todo lo que sucede en la tierra esas maravillas que pasan en el cielo es para que mucha gente reconozca que Dios es verdadero ha llegado un tiempo donde Dios quiere salvar muchas vidas donde toda lengua y toda raza confiese que Jesús es el Señor por eso yo te invito ahí donde estás para que hoy reconozcamos que Dios es poderoso y Señor hoy reconocemos y te damos gracias porque no hay un Dios tan grande como tú poderoso, magnífico el Rey de Reyes y Señor de Señores gracias por este eclipse, gracias por las cosas que suceden en el cielo porque cuentan que tú existes Señor que la gente te conozca a ti hoy Dios todopoderoso y puedan arrodillarse delante de ti reconociendo que solo hay un solo Dios, un solo Señor, una sola fe y eres tú Señor, te adoramos y te bendecimos y exaltamos tu nombre sobre todo nombre y reconocemos tu gran obra maravillosa Señor gracias poderoso Dios, magnífico Señor bendigo todas las vidas de todas las personas que nos están viendo donde quiera que estén y declaro paz sobre la tierra en medio de todas estas maravillas amén un abrazo grande